Jimena Sánchez es una bella presentadora mexicana, quien es fanática de los deportes y siempre deja lucir su gusto por ellos, y en el fútbol las chivas de Guadalajara son las favoritas, a quienes defiende a capa y espada. Jimena se ganó el corazón de los fanáticos del fútbol al conducir su programa con apretados y sexys atuendos, donde deja volar la imaginación. La curvilínea conductora ha posado con poca o nada de ropa en diferentes revistas para caballeros y sus millones de fanáticos lo agradecen. Y cuando decimos que millones la siguen no es una exageración, ya que es muy popular en las redes sociales, donde Jimena le gusta compartir sus encantos, por lo que siempre tiene a sus seguidores muy contentos.